Amigos de Steelers 360, sean nuevamente bienvenidos a En la Zona, esta sección de nuestro canal de YouTube en la cual vamos a analizar jugadas que han incidido directamente en los resultados de los Steelers durante la temporada del 2019. Soy Carlos Ortega, me da mucho gusto saludarlos y bueno, vamos ahora a la semana 2. Ya vimos la semana 1, los Steelers llegan con marca de 0 ganado, es un perdido, están empatados 7 puntos contra 7 en el segundo cuarto, faltando poco más de 5 minutos y se encuentran en la yarda 43 del rival. Esta jugada, esta jugada es la primera que terminó cambiando, no solamente el rumbo del partido, sino la temporada como tal. Veámosla. Los Steelers se encuentran claramente en una formación shotgun con personal 10, tenemos un corredor, tenemos un ala cerrado, dos receptores en la zona del slot por el lado izquierdo, un receptor abierto por el lado derecho. Ben Rottlesberger manda sus señales, viene el snap y aquí, después de soltar el balón hacia su receptor, se duele visiblemente de el codo. No podemos tener la toma cercana, pero se nota claramente cómo empieza a doblarse por el dolor en su codo. Veamos la repetición del pase a Juju Smith-Schuster. Aquí no se va a ver cómo él se dobla, simplemente vamos a ver el pase que le pone a Juju Smith-Schuster. Dos jugadas después, tenemos segundo y cuatro desde la yarda 22 de los Seattle Seahawks. Ben Rottlesberger sigue en la cancha, está con una formación shotgun, igual con personal 11, un ala cerrado, un running back, tres receptores abiertos. Y aquí va a volver a lanzar el balón y va a suceder exactamente lo mismo. Ahí espera su señal, recibe el snap, lanza profundo el balón y ahí, ahí nuevamente volvemos a ver cómo Ben Rottlesberger se dobla por la molestia en su codo del brazo de lanzar. El pase pues no puede ser completado por Juju Smith-Schuster. Aquí va la repetición. Ahí vemos cómo empieza a doblarse por el dolor. Desgraciadamente la toma se va con Juju, que no alcanza a completar por caer fuera de la zona de anotación. Viene una tercera oportunidad. Él sigue dentro de la cancha, sigue utilizando su brazo. Aquí lo vamos a ver en una jugada que termina en castigo. Como él lanza un pase, aquí no hay tanto dolor, sin embargo sacude su mano, pero la jugada es anulada por un castigo en contra de los Steelers. Es decir, ha utilizado desde la primera vez que lanzó el balón, esta es la segunda vez que lo utiliza. Había dado un acarreo por ahí a James Conner. En tercer down, simplemente pues vamos a ver el último pase que lanzó Ben Rottlesberger en la temporada a James Conner. Ahí seguía doliéndose de su brazo. No tan visiblemente, pero se llevaba la mano constantemente hacia su codo del brazo de lanzar. Otra jugada que cambió el rumbo de este partido fue previo a la lesión de Ben Rottlesberger, con el marcador 7-0 favorable a los Steelers. Cuarto hay dos en la yarda 27 de los Steelers, quedando nueve minutos en el primer cuarto. Tras haber detenido a los Seattle Seahawks, se preparaban para patear un gol de campo. Y aquí vamos a ver en la imagen que empiezan a soltar varios pañuelos tras patear el gol de campo, el pateador de los Seahawks. Y aquí en la parte trasera de la toma, vamos a ver cómo Daniel McCullers y Bon Dupree atacan directamente al long snapper, cosa que a partir de la temporada de 2019 estaba prohibido. Y terminan castigándolos por esta jugada. De todas formas, había conectado el gol de campo. Sin embargo, esto abrió la puerta para el primer touchdown que empataba el partido para los Seahawks. En la siguiente jugada, donde el señor Devin Bush termina siendo superado por Will Disley por el ala cerrado, y que recibe sin ningún problema y anota el touchdown. Finalmente, vamos a ver la jugada que sentenció el partido. Ya los Seahawks habían dado un aviso de lo que podían hacer. Es tercero y dieciséis en la yarda cuarenta y ocho de los Steelers. Quedan dos minutos en el reloj dos once. Tiempo suficiente para que los Steelers pudieran obligarlos a despejar y tener tiempo para llegar a la zona de anotación y darle vuelta a un marcador que estaba en el que estaban abajo por tres puntos. Los Steelers solamente tienen un tiempo afuera. Veamos la jugada. Aquí los Seahawks presentan una formación shotgun con personal once, un ala cerrado, un running back, tres receptores, uno en movimiento. Y mientras los Steelers presentan cuatro frontales, presentan un paquete dime con cuatro frontales, y un linebacker y seis backs defensivos. Sale la jugada. Y vamos a ver cómo los Steelers cargan con uno, dos, tres, cuatro, cinco la línea, mientras este back defensivo toma a uno de los receptores que sale. Terrell Edmunds se va a ir con el ala cerrado, mientras estos jugadores tienen, digamos, las manos ocupadas. Se abre el hueco y busca. Con todo este espacio por delante, Russell Wilson hace el coreback draw. Tiene aquí uno marcado. Tiene a otro que está semi-marcado, semi-cubierto. Y Terrell Edmunds que se había ido con el ala cerrado. Sale corriendo. Sabemos de la velocidad de Russell Wilson. Y el safety simplemente no alcanza a llegar. Esta jugada sentenció el partido. Y como lo decía yo, ya habían dado un aviso antes con un coreback draw. El cual, pues, no prosperó porque terminó en un castigo que los mandó diez yardas hacia atrás. Vemos aquí cómo cargan con cinco. Hace el scramble. Sale. Y se queda a una yarda de el primero y diez. La cual convertirían en la siguiente oportunidad. Con esto terminó el partido para los Steelers. Que terminan con marca de 0-2 tras este partido contra los Seahawks. Amigos, si les gustó este video, no olviden darle like. Dejar su comentario y suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir subiendo más videos. ¡Hasta la próxima!